Smy cumple 18 meses de vida. Los médicos dijeron que no sobreviviría al parto. A una madre galesa le dijeron que debido a un problema cardíaco su hija no sobreviviría al parto y le ofrecieron abortar a las 22 semanas de embarazo. Pero ella se negó. La niña a la que llamaron Smy tiene ahora 18 meses. Kim y su marido Richard esperaban su cuarto hijo cuando en la ecografía de las 12 semanas descubrieron que su bebé tenía un problema en el corazón. Les remitieron al Hospital de Mujeres de Liverpool para realizar más pruebas y descubrieron que su hija tenía un ritmo cardíaco irregular. A las 20 semanas su corazón había dejado de crecer. Kim, de 38 años, afirma. Cuando nació estaba bastante mal. La enviaron directamente al Halderhay Children Hospital por la gravedad de su corazón. Tenía 11 días cuando la operaron a corazón abierto. Fue absolutamente horrible. Cuando vimos al cirujano nos dijo que era una niña afortunada. Si hubiéramos esperado un día más habría muerto. Sin embargo, los problemas de Smy no habían terminado ya que tiene numerosos problemas médicos adicionales. Además de un defecto cardíaco congénito, también tiene epilepsia focal, retraso global del desarrollo, escoliosis y acabamos de descubrir que Smy tiene un problema sanguíneo por el que su cuerpo no produce suficiente insulina, explica su madre. Requiere cuidados las 24 horas del día y la familia no está segura de cuánto tiempo podrán estar con ella. Es preciosa, tiene una gran personalidad y una gran sonrisa. Ilumina la habitación y hace reír a todo el mundo, dice Kim. Kim y Richard no se arrepienten de su decisión ni por un segundo y están especialmente agradecidos por la ayuda de Family Fund.